y reiteramos nuestro llamado a la precaución. El proyecto de cambio de tuberías que realizó Anda en la calle La Fuente, en Sollapango, hizo que la arteria colapse debido a una serie de hundimientos. Según los habitantes de las colonias Los Conacastes, Montes de San Bartolo, El Carmen, entre otras, el colapso de un gran tramo de la calle obedece al mal compactado del terreno donde se llevaron a cabo los trabajos. Agregaron que las recientes lluvias han contribuido a la generación de una serie de pequeñas y medianas cárcavas. La preocupación va más allá, pues advierten que la calle que divide la colonia El Carmen y parte de Montes de San Bartolo colapse por completo y que ven incomunicadas varias colonias al suroriente de Sollapango.